Música Muy buenas con todos amigos y amigas de Hero Wars Les saludo a TheGreedy, también conocido como el cucaracho de Hero Wars en Facebook El día de hoy les traigo un video de opinión acerca de las tres últimas cosas que han salido en el juego Vamos a empezar por lo más reciente y finalmente por lo más antiguo, lo más antiguo sería lo de Keira Bueno pues amigos y amigas es una grata sorpresa de verdad el día de hoy Me sorprendieron bastante con la noticia que lanzaron en la página oficial Así que van a llegar lo que son los artefactos de calidad absoluta, es decir de calidad roja Era algo que era necesario hacer amigos y amigas y me preguntan por mi parte Que pienso yo acerca de la incorporación de estos nuevos artefactos Pienso yo que si es algo necesario en el juego amigos y amigas Si es algo necesario porque así como existen lo que son los rangos de color naranja rojo También era importante que en los artefactos se llegue a la misma cuestión Y pues lo que nos dice la publicación es que ahora los artefactos alcanzarán a nivel 130 en todos los héroes ¿Saben qué quiere decir eso? Quiere decir que ahora nosotros podremos encontrar equipos mucho más poderosos en el juego Es decir que sobrepase el 1.3 o hasta siquiera 1.4 o quien sabe y hasta 1.5 millones de poder con estas nuevas actualizaciones La verdad que sí, la verdad que sí Entonces bueno, no creo que llegue a 1.5 Lo que máximo hasta 1.3 o 1.4 millones de poder ahora en contra, equipo de ese tipo de cantidad Y honestamente pues amigos y amigas esto es una noticia muy grata Era bastante difícil ya de por sí tener los artefactos de nivel 100 en absoluto Así que yo les entiendo Algo que me llamó mucho la atención es que los de Nexer piensan en incorporar los artefactos Para después de que termine el evento de Keira ¿Qué saben qué significa eso? Que ellos no quieren que abren los artefactos para que aprovechen la misión de Keira Porque la misión de Keira pide abrir 150 cofres Y pues lo que ellos no quieren es que aprovechen el evento para también sacar esos artefactos Así que yo les entiendo Así que como recomendación pues amigos y amigas Aquellas personas que ya tengan en nivel 6 el cofre de artefactos Que es el mínimo para que ya les empiecen a aparecer los de color rojito No gasten sus llaves de artefactos durante el evento de Keira Que empezará esta noche e incluso tendremos directo de ellos Es decir no aprovechen el evento de Keira en ese entonces ¿Por qué se preguntarán? Simple Porque ahora con la incorporación de los nuevos artefactos Es súper importante que traten de subir lo más rápido posible los artefactos Así que las personas que tengan acumuladas llaves todavía como es mi caso No las ocupen durante el evento de Keira Sino para cuando incorporen los artefactos nuevos y así puedan subirlos Aunque sea unos 3, 4 o 5 niveles ya les ayuda bastante en lo que son los combates Pero de igual manera no se me preocupen Si hay personas más bajitas aprovechen el evento de Keira Y si es que no tienen muchas llaves pues aprovechenlo con total confianza Porque aún así esto va para largo lo de subir los artefactos a nivel 130 No es que se va a subir de la noche a la mañana Así que bueno La recomendación mía es que aquellos que ya tengan el nivel 6 de artefactos en adelante Traten de aprovechar sus llavecitas cuando ya los incorporen ¿Por qué? Porque estos artefactos como son de mayor calidad Ustedes podrán conseguir una mayor cantidad de los otros Para intercambiarlos y subirlos más rápido Eso es prácticamente para las personas que no tienen paciencia Porque de ahí si ustedes también tienen paciencia Pueden esperar hasta el evento de legado los grandes Para conseguir lo que son los artefactos impecables Dudo mucho que ya los incorporen a los nuevos En los nuevos tipos de cofres Puede ser que más adelante los lleguen en corpore Pero dudo que ya estén Pero si es que ya están pues Habrá que pensarlo A ver si ya aprovechamos para subir más rápido posible los 6 o más artefactos ¿Y qué significa ahora? Pues se preguntarán que los artefactos suban a nivel 130 Significa que sus bonificaciones serán increíblemente más altas Entonces ahora un tanque podrá tener mucha más armadura Un DPS mucho más salud Mucho más daño mágico en el caso de CAR Perdón, en el caso de LARS En el caso del Dante tendrán mucha más evasión Mucho más daño, etc. Entonces serán mucho más poderosos los héroes de ahora en adelante Honestamente que pongan oferta de los artefactos nuevos Yo creo que sí lo van a poner Así que ya saben lo que significa Los jugadores ballenas van a subir esto de la noche a la mañana Con todas sus tremendas billeteras Es más que lógico que sí incorporan nuevas ofertas de estos artefactos en el juego Y bueno pues Es algo súper interesante que era necesario hacer Sí, yo estoy totalmente de acuerdo que hayan incorporado esto Lo que no estoy de acuerdo es que lo hayan hecho de manera tan sutil Justamente cuando tenemos ahora el evento de Geira Que va a empezar el día de hoy Y que lo hagan para justo después que termine Para que no lo aprovechen ustedes Me parece un poquito de falta de respeto Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así son los de Nectar No tampoco quieren que Que les incorporen No quieren que se beneficien tan rápido Además, ahora con la complementación de los nuevos artefactos Quiere decir que Hu Ahora podrá hacer muchísimo más daño a Osh Por supuesto, tendrá más probabilidad de crítico Más daño Más vida con la fuerza Y tendrá pues de igual manera Incrementarán más las guanificaciones De las probabilidades de los artefactos únicos Eso es todo donde el mayor misterio Simplemente subirán los niveles de los artefactos No subirán las estrellas Eso ya no se puede Porque ya está al máximo en absoluto Así que en los primeros artefactos ¿Cuál va a ser el cambio? Simplemente la puntuación de las guanificaciones que van a dar Porque ahí el porcentaje siempre va a ser el 100% En cambio aquí en el caso del Krista Por ejemplo, va a subir más el daño mágico Y más la salud Y en el caso de su anillo Pues más la inteligencia Que le proporciona algunas guanificaciones Que eso ya la gran mayoría Ya tiene conocimiento de aquello Entonces pues por ese motivo Pues amigos y amigas Tengan mucha consideración En esto cosa de los artefactos No es que sea algo malo Es algo bueno Es algo bueno porque Mientras más fuertes los héroes sean Mientras más fuertes los héroes sean Tendrán mayores oportunidades Para luchar con nuevos retos Que se vienen más adelante Así que yo creo que esto está ligado Para alguna incorporación de algo más adelante Que será mucho más interesante en el juego Para que así los héroes se fortalezcan más Y así puedan resistir a todas esas cuestiones A los nuevos enemigos que se vienen Claro es que todo tiene un propósito Si incorporan nuevos artefactos Si incorporan más niveles Lo que quiere decir es que ahora puede que venga Un nuevo modo de juego Que será más peligroso Y que solamente Los héroes bien trabajados Y a tope de power Que ahora va a ser más todavía Podrán tener la oportunidad Pues de poder sobrevivir Ante esas cuestiones Y bueno De verdad Súper interesante el asunto Ahora tendrán los héroes mucho más poder Mucha más resistencia Sus estadísticas subirán mucho más Lo cual que Llama muchísimo la atención En el caso de Para mi caso Lars no subirá vida Subirá lo que son Su daño mágico Su penetración de magia Etcétera Etcétera Lo que sí Astaroth Pues ahora con la subida Subirá más todavía Lo que es La armadura De resistencia mágica Que puede llegar hasta 50k En la armadura Y hasta unos 42k De resistencia mágica Digo yo Y ahora pues Artefacto incrementará más La armadura O sea Es bastante interesante Y de hecho Con esto las ballenas Se van a volver más difícil De vencer Porque como les digo Las estadísticas De los héroes Van a subir Y eso va a repercutir En que tenga más problemas En hacerles el daño Con sus artefactos Base que tenían antes Así que Es una buena noticia Para las personas avanzadas Veteranas del juego Y es una mala Para las personas pequeñas Aunque bueno Tampoco tan mala ¿Por qué? Porque las personas pequeñas Que ya tengan los artefactos En nivel En nivel Perdón El cofre En nivel 6 Y ya los puedan conseguir Lo que quiere decir Es que ahora Podrán sacar más rápidamente Los artefactos De los otros colorcitos Que ahora En mi recomendación personal Es que por favor Amigos y amigas Chiquitines Los chiquitines Jamás vayan a hacer El rigor De intercambiar Los nuevos artefactos Por los viejos ¿No? ¿Por qué? Verán ¿Por qué? Porque ahora Los nuevos artefactos Serán más complicados De sacar Porque todavía No he incorporado Eventos Ni nada De esas cosas Y dudo que lo hagan pronto Y si lo hacen pronto Pues enhorabuena Así que si es que Ustedes sacan artefactos Rojitos No los vayan a cambiar Por los Por los antiguos ¿No? Porque los antiguos Ustedes si pueden sacarlos De manera pues Más rápida Porque El sistema Aún no lo han cambiado Ustedes pueden conseguir Lo que son los artefactos Impecables Estos cofres Artefactos Y de aquí Estos de aquí Si les tiene Les diría yo Que si pueden cambiarlos Si ustedes gustan Pero si son los rojitos No Porque esos ahorita Están de novedad Y no No va a haber Posibilidad de conseguirlos Tan fácilmente Tan rápido Pero bueno Ahí si ya Queda la decisión De cada quien Queda la decisión De cada quien Los nuevos artefactos Pues lo que van a hacer Es que Van a cambiarse Por Por 32 Grises ¿No? A ver Déjenme ver Vamos al nivel más bajo De artefactos Que hay Este de aquí A ver Miren Por ejemplo Los verdes Te van a dar Dos grises Los azules Te van a dar Cuatro grises Los violetas O moraditos Te van a dar Ocho grises Los doraditos Te van a dar Dieciséis grises Y los rojitos Que son los que Tienen la mayor Gareza Te van a dar 32 grises O sea Te van a dar El doble todavía Entonces Es una manera De ayudarte Mucho más A avanzar Los artefactos Si tú quieres Hacerlo así Pero obviamente Yo no lo recomiendo Siempre y cuando Hasta que no Incorpore un sistema Para conseguir Los nuevos artefactos Cosa que dudo mucho Que no tarda mucho En hacerlo Así que Puede ser que sí Pueda cambiarlos Tranquilamente Por los antiguos Si ustedes gustan Para subir más rápidamente Yo les entiendo Que también En los artefactos Hay que tener Bastante paciencia Para poder subir Las cosas Que no mucha gente Tiene Y por eso Los cambia Para que suba Más rápido Así que Los nuevos artefactos Pues amigos Y amigas Es algo importante Necesario en el juego Porque así Los héroes Se fortalecen más En PvP Es una Es una mala noticia Para los jugadores Free Honestamente Porque las ballenas Van a ser más peligrosas Pero en PvE Es algo muy necesario Y muy bueno Porque así Como les vuelvo Guepito En el caso De enfrentarse Contra vos El Q Podrá hacer más daño Nebulosa Podrá potenciar Más su daño O sea Ahora que la agilidad Subirá más todavía Ustedes saben Que la agilidad En Nebulosa Le incrementa Su daño físico Prácticamente eso Porque su libro Le da evasión y salud No le da daño físico Entonces Al incrementar La agilidad En Nebulosa Por consecuencia Nebulosa Ahora podrá incrementar Más su daño Si No se olviden Que Nebulosa Su habilidad Equilibrio Que es la potenciación De daño Depende del daño físico Y si le incrementan Pues los niveles Artefactos Ahora ya podrá potenciar Más todavía E incrementar Más el daño Aún Si Va a incrementar Más el daño Aún Que ahora Tu Hu Podrá hacer Mucho más daño De los 15 20 millones Que antes hacías Y ahora sube Sus artefactos A 130 Tanto de Hu De Sebas De Nebula De Isaac De Marta Ahora podrá subir A unos 30 O 40 millones Quien sabe O hasta más Entonces Si es algo importante Amigos y amigas No estoy No me opongo A esta actualización Es muy buena Y necesaria Porque incrementa Las estadísticas De los héroes Que las estadísticas De los héroes No solamente Están destinadas Para lo que es PVP Que es jugador Contra jugador Sino también Contra PVE Contra otros enemigos Si Entonces Es algo muy importante Y necesario En el juego Que tenían que actualizar Y si estoy muy de acuerdo Que lo hayan hecho Esta vez si Está muy bien La actualización Amigos y amigas Porque así Como les vuelvo Capito Los héroes Podrán tener Un mejor potencial En las batallas Que obviamente Hay algunos héroes Que es contraproducente Seguirle subiendo Más su salud Como por ejemplo Aquí Marta Algunos no le suben La vida Porque no quieren Que tenga tanta salud Para que así En lo que es El modo de juego PVP Se cargue más rápido Y así pues Pueda cargar Su aceleración Etcétera Es una estrategia De PVP Que no suben a Marta Pero yo en lo personal Yo si la trabajé Porque aún así Marta te puede ayudar Para otro modo de juego Mucho más importante Y de lo que en pinta Pues amigos y amigas De lo que yo estoy sospechando Es que muy posiblemente Vayan a incorporar Un nuevo modo de juego Que será mucho más Interesante Y mucho más peligroso Para los héroes Que estén por debajo Del millón de poder Por ejemplo Por eso incorporan Los artefactos Pienso yo Quiero pensar eso Quiero creer Que esa es una razón Por la cual incorporan Esta situación De los nuevos artefactos Puede ser que lancen Un nuevo modo de juego Y ojalá sea así Porque si es así Sería excelente ¿Saben lo que sería También importante E interesante que hagan? Que en campaña Incremente todavía más Los capítulos Que metan capítulo 16 17 Ahora con los nuevos artefactos Sería algo muy interesante De jugarlo Más allá de Seymour No sé Que aparezca un nuevo enemigo Que aparezca un Seymour 2.0 No sé Para que así La campaña sea Pues algo más interesante Aún Que no solamente Sea de jugar Una vez hasta 15 Y se acabó No Para que sea todavía Más entretenido el juego Pero pienso yo Que sería más bonito Y así E incluso Puede ser que ahora Con la incorporación Pues de los artefactos En el nivel rojo Acá En En Facebook Y bueno Puede ser que más adelante En móvil Les Les dejen llegar A nivel 130 De lo que son Los equipos de héroes Porque ayer Solo creo que llegan 120 Y les incorporan Los artefactos dorados Si Quien sabe Bueno Aunque creo que si los tienen Pero bueno Que les incorporen más cosas Entonces Eso en conclusión Amigos De los artefactos De mi opinión Acerca de los artefactos nuevos Es algo muy interesante Muy necesario Incluso Si Algo que quiero que tengan Muy en cuenta Es que los artefactos nuevos Se van a sacar Con Mucha escasez Así que De preferencia Los jugadores pequeñitos No se los gasten Sino hasta cuando Ya incorporen Un sistema Para conseguirlos Aunque bueno Si ya lo dejo A decisión personal De cada uno Si no los quiere gastar No los gaste Si los quieren gastar De igual manera Adelante Que eso también Te ayuda a avanzar Más rápido Y bueno Ya los vamos a ir viendo A ver si es que En el evento De legado De los grandes Que empieza el 21 Incorporan ya Los nuevos artefactos También en los cofres Si es así Pues no lo duden Dos veces Y gasten las 600 Armas de héroes Ahí Y ya no En Halloween A menos solamente Bueno Mejor dicho Solo para los jugadores Avanzados E intermedios Y que ya tengas A full Su nivel de artefactos A 100 Gasten las almas En el evento De legado De los grandes Solamente Si ya incorporan Los nuevos Si Solamente Si ya incorporan Los nuevos Pero si no No pasa nada Quedese inquieto Si no los incorpora En el legado De los grandes En los cofres No lo haga Si son los pequeñitos No Eso si Aunque los incorporen No aprovechen ese evento Para ustedes Es el Halloween Recuerden que los recursos Son muy escasos Para ustedes Y bueno Tampoco es que 600 almas de héroes Sea tan difícil Porque habría que sacrificar Trofeos de choque de mundos Por si alguien quiere hacerlo Para conseguir la situación Pero bueno Ahí lo vamos a ir viendo Entonces Esa es mi opinión Acerca de los artefactos Amigos Algo muy importante En los héroes Que yo les digo Es Es peligroso Por las ballenas Las ballenas Créanme que van a subir Mucho más rápido En esos En esos artefactos ¿Por qué? Porque ellos Tienen la cantidad De esmeraldas Para gastar Que se les pegue La regalada La gana Disculpenme si alguien Lo ofende con esa palabra Las ballenitas Tienen la cantidad De esmeraldas Que se les pegue La regalada La gana De gastar Y se van a gastar Un montón Para sacar Lo más rápido posible Subir más rápido Sus artefactos De sus De sus héroes ¿Si? Porque dicen Que van a ser incorporados En el cofre De manera habitual Los van a poder sacar De aquí Así que Las ballenas Simplemente Toma Pongo mis 200 dólares En el juego Me compro Mis 300 mil Esmeraldas Y con Hace 300 mil Pues Le alcanzaría Para prácticamente Abrir 300 mil ¿No? Para abrir Más o menos Como unos A ver Hagamos el cálculo ¿Cuánto les alcanzaría Con 300 mil? Hagamos el cálculo Aquí mismo Cálculos La calculadora Esta es la calculadora A ver Vamos a ver Digamos que una ballenita Se compra 300k de esmeraldas Con sus 300 Dolaritos ¿No? Entonces si cada apertura Son 7500 7500 Digamos unas No les va a alcanzar Para 10 aperturas ¿No? Creo que para 5 No Si más Claro Son más A ver Para 10 A ver 7500 Claro Son 75 mil Por supuesto Aquí estoy Disculpenme Estoy mal dormido Es que ni bien Vi la noticia Me levanté A hacerles el video Uff Sin más No puedo esperar más No puedo hacerles Esperar más Y para que ustedes Ya vean Que pienso yo Al respecto de esto A ver Por unas 10 aperturas Serían 75 mil Entonces Tendrían para Para 40 aperturas ¿No? Claro O sea 7500 esmeraldas Por 40 veces Por 40 Entonces miren Con 300 mil Esmeraldas Les alcanzaría Para abrir 40 veces Es lo que son Las aperturas De 100 O sea Un montón O sea En total Sería Pues 100 por 40 100 por 40 4 mil 4 mil Tiros Si no Si es que estoy Si es que estoy Mal dormido Que si quede Puedo hacer cálculos Aquí Disculpenme Amigos Ahí Por 40 Son 4 mil ¿No? 100 por 40 Claro 100 por 40 4 mil O sea 4 mil Aperturas De cofres De artefactos Y eso Le van a dar Un montón De artefactos Que tranquilamente Les alcanzaría Para todo Su equipo Principal Entonces Las ballenas Van a subir Super rápido Eso Así que Bueno Hay que tener Mucho cuidado Porque ahora Como les vuelvo Repito Las ballenas Serán más poderosas Será más complicado Vencerlas Habrá que tener Que jugar En manual Mucho más Discriminatoriamente Porque ahora Si no tienen Los artefactos A la par Como les vuelvo Repito Tendrán más armadura Más resistencia Así que Es posible Que Es posible Que no les puedan Hacer el daño Aunque bueno En mi caso Como Lars Tiene 48k De penetración De magia Mientras que Mi tanque Que es hasta Tiene 38k A lo mucho Puede ser Que suba Unos 43 O 44k No creo Que suba Más de eso No le va a dar Tampoco 10k Más O no sé Quién sabe Así que De momento Pues a Lars No me preocuparía Eso Porque tiene De sobra La penetración Tiene de sobra Lo que es La penetración De magia Entonces No pasa nada Entonces Bueno Es una noticia Buena y mala Al mismo tiempo Buena para las ballenas Y para los avanzados Y mala para Jugadores free Y pequeñitos Que apenas Están trabajando Sus artefactos Que están en azul Que están en violeta Etcétera Pero si es algo Importante amigos Que hagan en el juego Porque ya les digo Así los héroes Podrán hacer más daño Y ustedes tendrán Una mayor facilidad Y comodidad De que puedan resistir En los nuevos modos De juegos Que se avencinen O si no Para hacer más daño Incluso en el tema De Asgard Así que es algo bueno Y malo Entonces déjame En la caja de comentarios Tú que opinas Al respecto De esa situación De los artefactos ¿Sí? Bueno Primer tema Culminado Con los artefactos Amigos y amigas Culminado Segundo tema Va a tratar La mascota Pax En este momento Pues ya van a verlo En pantalla Lo que es La 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 El trailer De la mascota Vex Que pensábamos Que era una araña Pero parece que Si es una araña Pero en realidad Es la parca Pero lo que no entiendo Es que si es la parca Porque tiene 6 brazos Solamente hubiese sido 4 y ya está Pero bueno Cosas de Bueno Es la parca Vex La parca Lo que va a hacer ahora Es que hace una buena Sinergia con equipos De tipo físico Su asistencia Es bastante interesante Hace que su dueño Cause heridas Que son similares A lo que es la reducción De curación De biscuit Es idéntico Mejor dicho Lo mismo Sino que La bonificación Es diferente En lo que es La habilidad De biscuit Bueno Espero que ya hayan Terminado de ver El trailer Ok Una vez que ya Culminamos Pues una vez que ya Culminamos con el trailer Pues ahora vamos a ver Vamos a ver Lo que es La comparación Pues con biscuit Como será ahora Con biscuit La cuestión Es lo mismo Verán Con biscuit Nosotros tenemos La habilidad Que se llama Que fresquito Lo que va a hacer Vex Es que Esta misma asistencia Es prácticamente Idéntica Que la del Que la del amigo Vex O sea Va a ser igual Cada Su dueño Pues Podrá marcar A los enemigos Con una herida Así que lo que quiere decir Es que ahora Vex Es una especie De contra De Sebastián Así es O sea Vex Va a hacer Queira Va a hacer Que Ginger Va a hacer Que Artemis Etc Pueda hacer Una buena contra Al escudo De desventaja De Sebastián Porque Su asistencia Violeta Cuenta como Lo que es Cuenta como Lo que es De Desventaja Entonces Al ser desventaja Hace que la habilidad De Sebastián Se 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 Vaya Más Rápido Y eso Le va a ayudar A que A que Puedan aplicar Desventajas Con algún Héroe De alteración O héroe De aturdimientos Y cosas así Entonces Prácticamente Es lo mismo Es lo mismo Que Biscuit Simplemente Que la diferencia Es que acá Reduce la sanación Mientras que En Vex Lo que va a hacer Es incrementar El daño físico Que les haga Su dueño Solamente su dueño Obviamente No es que Todos los héroes Lo hacen Solamente al dueño A los que Les pegue Con las que Tienen las heridas Entonces Es bastante interesante Ese asunto Porque Va a ser Una buena Contra De Una buena Contra De Sebastián También Vex De lo que vi En su habilidad Ulti Que es La de Una especie De nube Venenosa Una especie De nube Venenosa Que hace daño Físico Honestamente Estoy muy decepcionado Que haya sido Daño físico ¿Por qué? Porque si es daño físico Va a beneficiar A los héroes De evasión Que tienen Acaín De asistencia ¿Saben qué significa? Si es que hace daño físico Al hacerlo muy rápido Los enemigos Que tengan Acaín Sea nebulosa Sea aurora Sea dante Etcétera A lo que Vex aplica Esa habilidad En combate Hace que Rápidamente Y eso les va a hacer Cargar energía Como locos Así que Es contraproducente Utilizar a Vex En equipos Que tengan Que sean de evasión Así que Es malo utilizar a Vex En equipos Que sean de Dante ¿Por qué? O de Heidi ¿Por qué? Porque es daño físico Y el daño físico Si lo pueden esquivar Los enemigos Con Biscuit No pasa eso ¿Saben por qué? Porque Biscuit Hace daño mágico El daño mágico No se puede esquivar Así que Eso no hay problema Con los Héroes de evasión Mientras que Vex Es daño físico Entonces al ser daño físico Si lo pueden esquivar Y eso por consecuencia Hará que El Dante Se aloque Nebulosa Se aloque Aurora Se aloque Lanzando explosiones Y cosas así Así que Es malo utilizar a Vex Contra equipos De tipo de evasión ¿Por qué? Porque les vuelvo Repito Si activa su habilidad Ultri Hará que Esquive muy rápidamente Y prácticamente Pero bueno Hay algunas consideraciones Que también hay que tener en cuenta Porque Vex También tiene otra habilidad Que se llama La Maldición de la Parca Lo que sí me llama mucho La atención Es que hay que ver Que esta maldición De la Parca Le puede Le puede Anular Sebastián O si le puede anular Tal vez Celeste Creo que sí le puede anular Celeste Sí porque ellos anulan Cualquier tipo de ventaja Así que yo tengo pensado De que la La habilidad de la Parca Pues Podrá ser anulada Por Nebulosa Por Celeste Etcétera Por lo más comúnmente Que hemos visto siempre en el web Pero Lo que sí es importante Considerar Es que esa habilidad También es bastante peligrosa Algo que yo también Me confundí Ahí en el WhatsApp Que les dije La habilidad de la Parca Lo que va a hacer Es marcar al que tiene Menos vida en el combate Así que Es una habilidad Que hace daño real Mientras esté activa Pero La habilidad en sí No hace el daño real Sino que solamente La maldición la pone Y mientras le golpean Los héroes Que les Los héroes de tu equipo Que le estén golpeando Les van a incrementar El daño al enemigo Con menos salud Tenga Así que No No es que la maldición Por sí sola Hace el daño No La maldición Es una marca De la cual Los héroes tendrán Que pegarle Para poder hacer Ese dicho Daño real Si no se vayan A confundir No es lo mismo Que la mascota Ponga la marca Y la marca Por sí sola Haga el daño A que ustedes Con sus héroes Lo hagan Entonces es muy diferente El asunto Entre una cosa y otra Pero bueno Es algo bastante interesante Considerar siempre En lo que son Las mascotas Así que Bex Pues amigos Y amigas Es algo importante Que Una mascota Bastante interesante Pero aún no termina De convencerme Podríamos llegar A decir que ahora Bex Si podrá Volverse General En el juego Si podrá Volverse General Porque de lo que vi También te podrá ayudar A marcar a los enemigos Molestos de la campaña Sobre todo Lo que son Por ejemplo Los sacerdotes Si ustedes Se ponen a pensar En la campaña A los héroes Que Los enemigos Mejor dicho Que tienen menos salud Por lo general Son los más molestos Por eso tienen tan poca vida Porque son los más molestos Entonces Como es aquí Lo que es La ciudad de Kirgui Que es en el capítulo 14 Lo que es El sacerdote de Seymour Es quien tiene La mayor cantidad de salud Así que Bex Se le podrá marcar Y así Si es que tú tienes A Keira Si es que tú tienes A un héroe Que le pueda alcanzar Atrás Y pegarle Mientras tenga La maldición Podrá ayudarte A eliminarlo Más rápido Con el daño Real Porque al fin De cuentas Al ser daño Real Los enemigos No se pueden Proteger Del dichoso daño Así que Por ese motivo Es importante Que tengan en cuenta Que ahora Como es daño Real Pues si te podrás Si te podrás A aplicar la maldición En todas Esas situaciones De combate Si se puede hacer En los jefes Pues enhorabuena Ahí si podríamos Llegar a decir Que la mascota Podrá llegar A ser general Pero de momento Pues recuerden Siempre amigos Amigas Que lo nuevo Siempre es destinado Para las personas Que tienen más dinero En el juego Y que pagan En el juego Pero si no lo tienen Pues de preferencia Si son free to play Y que no invierten Nada en el juego Sigan con sus Mascotitas tradicionales Que ya venimos Conversando Hace bastante tiempo Axel Oliver Y Albus Esas son las tres Que ustedes tienen Que trabajar primero Siempre Después ya se preocuparán Por Bex Después se preocuparán Por Corus Por Biscuit Por Fenris Etcétera Siempre trabajen Las tres mascotas Principales Primero Siempre No es por No es por quitarle La ilusión Sino que es la realidad Del juego Siempre tienen que trabajar Lo que más útil Le va a hacer Y no por lo que es Algo específico Si Entonces Eso para los free Mi consejo Sigue siendo el mismo A pesar de ya haber visto Las habilidades de Bex Podría llegar a ser general No les dudo No se los niego Pero De momento No hay los recursos Yo les entiendo Los free No hay los recursos Para trabajar tan rápido Uno Los mascotas Así que de preferencia Evítense en eso Y sigan con sus Mascotitas principales Ahora vamos a hacer Un análisis rápido De quien va a ser La contra de la mascota Hay algunas contras Si Hay algunas contras El pro El pro De Bex Es que pues Al ser una mascota física Pues Al contrario De Disquid En cambio No Los Isaac Isaac no se va a cargar Con su daño Que le va a hacer en área Así que Eso también Es una Un pro de Bex Es que como hace daño De área Pues ya saben Que significa Significa Que va a ser Una buena contra También De la vieja Confiable Marta Si Porque Bex Es una mascota Que hace daño De área Cuando activa Su nubecita Por lo tanto Es muy probable No lo he visto Todavía en combate Pero ya me lo estoy oliendo Ya lo estoy sospechando De que al ser daño De área Pues pueda tumbar Lo que es la tetera De Marta La pueda tirar Así que Es importante Y es muy bueno De hecho Este asunto De que De que Bex Haga daño de área Porque será una buena Contra para las Martas Si Bex va a ser una buena Contra para Marta Porque al hacer daño De área Le tumba la tetera Y nos va a dejar curar Así que Tenga en consideración Que La mascota Será contra de Marta Será una buena Contra de Marta Si Una muy buena Contra de Marta Al igual que lo era Biscuit Que también hacía lo mismo Hacía daño de área Y tumbaba Lo que es la tetera ¿No? Ya Entonces Eso es una consideración Muy buena Con lo que es Bex Bueno pues Amigos y amigas Como les iba diciendo Bex va a ser una buena Contra de Marta Le va a tumbar su tetera Y le va a fastidiar Mucho la curación Y también Alguien que en cambio Podrá protegerte Bastante de esta situación O sea Para que no le tumbe La tetera A Marta ¿Saben quién Podría ser bueno Para esa situación De la nube de Bex? Pues el Helios Si es que Marta Está con Helios Helios le podrá proteger Le podrá absorber El daño de la nube Con los guardianes celestiales ¿No? Y al absorberlo Pues Hace que No pueda tumbarlo ¿No? Así que Lo que significa De que hace daño De área Es muy importante Esa situación Amigos y amigas De que hace daño De área ¿Saben por qué? Porque no hace falta De que la mascota En sí Esté muy subida Para que cumpla A su objetivo De en este caso Tumbarle la tetera De la tetera A Marta O sea Ustedes pueden utilizar Los free Que si le sirve La mascotita A pesar de no Trabajarla Para casos específicos Y particulares De lo que tú quieres Conseguir en el combate ¿No? Ya Si tu objetivo Es evitar que Marta cure Tienes ahora dos opciones Tienes a Biscuit O si no a Vex Pero obviamente Que es más seguro Biscuit Que Vex Porque Vex Es daño físico Y ya saben Que como se es daño físico Si hay un Helios Lo podrá absorber Etcétera En cambio La situación de Biscuit Pues se complicaría Si es que en cambio Hay lo que es Un Rufus Porque Rufus Absorbe lo que es El daño físico Perdón El daño mágico Pero no el físico Así que Ahora en combate Pues amigos y amigas Si su objetivo Es tumbar La tetera de Marta Si hay un Rufus Deben utilizar a Vex ¿Sí? Si hay un Helios Deben utilizar a Biscuit ¿Sí? Y si hay Helios y Rufus Ahí si ya se jodieron Ya no puedan tumbar La tetera de Marta Así que Aquí ya les doy El dato ¿No? Si es que quieren proteger Bien la tetera de Marta Pues tendrían que acompañar A de Rufus Y de Helios Para que así Sea difícil tumbársela No les digo imposible Que sea difícil Solamente se la tumben Con daño real Que eso lo hace Iris ¿No? Iris puede tumbar La tetera de Marta Eso ya lo conversamos En el blog del héroe Iris La tumba Con la semilla de destrucción También le absorbe La tetera Un puntito de vida De la tumba De daño real ¿Ya? Y también En cambio ¿Quién va a ser la contra De Bex? O sea Ya te hablé Bex a quien le vas en contra De los héroes Que tenemos actualmente ¿Si? O sea la mascota También es una contra De los héroes Una de Ya te mencioné Dos contras Que va a ser de Bex ¿No? Bueno Que Bex va a ser contra En el juego Marta es uno de ellos Y el otro es Sebastián Sebastián aplica Lo que es la oda La celeridad Y eso protege De desventajas Pero como son heridas Entonces Y al aplicarlas Muy rápido El dueño Que obviamente Dependerá también De que dueño La está aplicando Puede ser Que aquí entre nos Keira ¿No? Si lo tiene Keira El escudo de Sebastián Se va a hacer Se va a hacer humo Se va a anular Super rápido Porque la considera Desventaja De las heridas Y eso hará Que su escudo Se anule Muy rápidamente Y así ustedes Tengan paso A silenciar A cegar A atudir Etcétera 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 ¿No? Así que Bex Será contra De Marta Y de Sebastián En el juego ¿No? Si va a hacer Contra de ellos Dos también Y ahora Quienes en cambio Van a hacer Contra a la mascota Bex O sea Quienes le podrán Fastillar bastante El buen funcionamiento De Bex ¿Saben quiénes son? Aquí te los voy a mencionar El primero ¿Quién es? Mogigan Si Mogigan Aunque bueno No es seguro Pero si te podrá ayudar En combate Para cuando ella Ya se pueda estar curando Mogigan Activa lo que son El ejército De ultratumba Que este ejército Siempre tiene Menos vida Que los héroes Particulares En combate ¿No? Miren Apenas esta Mogigan Que ya está casi Bien trabajada Mejor dicho Tiene la salud De los esqueletitos De 134k Cosa que Ningún héroe Tiene tan poca vida Siempre tienen El mínimo 300, 400 400 o hasta 500k Los héroes DPS Porque los tanques Alcanzan un millón Cosas así Entonces Mogigan Si activa los esqueletitos Hará que la maldición De Bex Les aplique a los esqueletos Y no le aplique A los héroes ¿Si? Así que Mogigan Será una especie De contra De la mascota Bex Pero para que esto Funcione Pues obviamente Ella tiene que cargar Su energía Así que Hasta que Mogigan No lance los esqueletos No podrá proteger Si Así que No te me confundas Tiene que lanzar Los esqueletos Para que ella Proteger Ya Otra contra de Bex También es El honguito Musi y Sroom Si Musi y Sroom ¿Por qué Musi y Sroom? Se preguntarán Verán Musi y Sroom Será otra contra de Bex Porque ella pone Los honguitos Y es más seguro O sea Le puede hacer mejor Contra que La mismísima Mogigan Porque ella Activa los honguitos Siempre con poquita vida Y aquí mismo La habilidad te dice Eh Perdón Acá Si Aquí creo que dice Aquí dice Musi y Sroom Conjura un miserio Con tres setas de esporas A las que le falta Parte de la salud O sea Que tienen poquísima vida Pueden ser Pueden ser Objetivo de ataques Hechizos ofensivos Y hechizos curativos Hechizo ofensivo Es lo mismo La maldición de Bex También cuenta Como hechizo ofensivo Lo que quiere decir Que si está Musi y Sroom Utilizar a Bex Es una pérdida de tiempo Porque Bex Siempre va a lanzar Su maldición A los honguitos Pequeños Que Musi Tenga atrás Los va a seleccionar Si Porque son seleccionables Como hechizos Esto pasa siempre También con lo que son Los hechizos Bueno Esto ya se ha venido Viendo En varias situaciones De combate Con otros héroes Si Con quienes Se preguntarán Con Maya Con Maya es uno Ella siempre pone El polen tóxico Al que está Más al final Y siempre será Musi y Sroom Y de hecho Aquí te lo demuestro No es por No es por No es por Decirte mentiras Vamos a mandar Un combate a Baki Voy a poner Reto de héroes Para que ustedes Mismo vean Que Que la maldición Se va a ir al final Voy a poner a Musi Ok Le voy a poner Reto Y aquí le voy a poner A Maya Pasa con Maya Pasa con Hu También Por eso son buenas Contra Por eso Musi Es buena Contra de sus héroes También es contra De Aracne Por supuesto También es contra De Aracne Por si no sabían Vamos a poner Ellos dos Que es Pongumente Musi Las hace contra Bueno No al 100% Pero si les hace contra O sea Les fastidian Bastante el combate Entonces Cuando Musi Ponga los honguitos Que lo hace en breve Si Ella lo va a hacer En breve Porque está solita Ya los pone atrás Ahora Miren como Maya Envenena al hongo Así que Aquí les estoy demostrando Que en efecto También aplican Los hechizos Para los honguitos Y si les aplica Los hechizos Pues se complica El combate Porque o sea No funciona bien Debería de lanzar A los héroes El mismo sistema Aplica también Con Aracne Mira va a aturdir A los honguitos Atrás Y no le aturdió A Musi Entonces Como tienen poca vida Estos honguitos Serán El objetivo De De Bex Así que Musi Y Sgum Será una buena Contra A la nueva mascota De Bex Va a impedir Que Aplique la maldición A tus héroes Heridos Sino que le va a aplicar A lo que son los honguitos Así tal cual Como maya Los envenena Los hongos atrás Y no le envenena A Musi Entonces Entonces ya Ahí está demostrado Pues amigos Amigas Que los honguitos Si pueden recibir Hechizos No solamente Pueden recibir El daño También pueden recibir Hechizos Así que Lo mismo El mismo sistema Aplicará para Bex Así que Una contra de Bex Será Musi Aparte de Morrigan También será El Había uno más Cuál era Déjeme acordarme Cuál era El último El último Contra Y otra contra También de Bex Déjenme ver Cuál era Déjenme ver La maldición de Bex Así que Julius También podrá Protegerte Bastante bien A todo tu equipo Porque esto es Una Este de aquí Es un escudo Colectivo Esto anula Lo que son Los efectos Negativos Y esto te va a ayudar Muchísimo También a anular La maldición de Bex Así que Julius También puede ser Otra especie De contra de Bex Porque protege A todo el equipo Y si anula La Meowthrix Pues les quita Todos los efectos Negativos Por eso Julius Es una buena Contra también De Maya De Heidi De todos los que Envenenen Porque Él aplica la Meowthrix Y automáticamente Se les quita el veneno Y si le vuelve Lo vuelven a encargar A Julius Vuelve a activar El escudo Y vuelta Quitan el veneno Y pues El escudo Si protege Del veneno De Heidi Protege De la extracción De alma De Iris Etcétera Así que Julius También puede ser Otra ayuda Bastante interesante En combate Celeste De igual manera También te puede estar Ayudando Como la maldición Siempre se va Para los que menos Vida tienen Que por lo Particular Siempre van a ser Lo que son Los héroes De agilidad Más que los magos Si En efecto Los héroes De agilidad Tienen Muchísimo menos Vida Que los magos ¿Saben por qué? Por continuos De objetos Aunque bueno Puede ser Que a Celeste Le llegue La maldición Porque ella También no es Que alcance Tanta vida No es Algo particular Porque también A veces Le dan Algunos magos No tienen Mucha vida Como por ejemplo Heidi Heidi no tiene Mucha vida Entonces a Heidi También le pueden Hacer bastante Daño Así Puede ser que Vex Puede hacer una especie De contra Heidi Porque ya de por si Heidi no tiene Mucha vida Porque ni siquiera Tiene glifo De vida Y solamente Creo que tiene Un aspecto De salud Que es el último Que lo implementaron Que es el aspecto Solar Es el último Así que Para aquellas personitas Que decían Que es malo Subir la vida De los héroes En otros canales Lo decían Por cuestiones De carga Etcétera Ahora será importante Que lo suban Si es que son De equipo mágico ¿Por qué? Porque si tiene Muy poca vida Vex va a marcar Siempre a que menos Vida tiene en combate Que en mi caso El que menos vida Tiene pues va a ser Amira ¿No? Claro Así que Vex En mi caso Particular va a marcar A lo que es Amira Así que Amira tendrá Ahí problemitas Si es que no Le sube la vida Aunque bueno No me preocupo mucho Porque supuestamente Dicen que en Halloween Va a venir una nueva piel Y que le sube la vida Pero vamos a ver Entonces siempre Cuando vayan a enfrentarse A Vex Tienen que ver Quien tiene la menor Cantidad de vida Así ustedes ya se dan cuenta De a quien le va a llegar La maldición Porque Vex siempre Marcará que menos vida Tiene en el combate A menos que ya No se tienen que preocupar De esos Es que utilizan sus contras Como ya les vuelvo Capito Moeigan Musi De Trum Julius Que te ayuda anulando Etcétera Etcétera ¿No? Pero bueno Ya Esas son las consideraciones De Vex Pues amigos y amigas Es una mascota Bastante interesante Bastante bonita Que ya la vamos a ir viendo Después cuando ya la incorporen Y Y que acompañe Pues a los héroes Del tipo de daño físico ¿Si? Pero todavía no me termina De convencer De que sea general Porque Hay que ver también El tiempo de cedeo De la maldición A ver cada cuánto tiempo Lo pone Y esas cuestiones Pero va a ser Bastante peligrosa Eso si Porque la maldición Hace daño real Y recuerden que Daño real No se puede proteger Ni reducir ¿Si? Pero no se preocupen No se preocupen Que existen algunos contras Para la mascota Que ya les acabo de mencionar Ahora Bueno Ok Eso pues todo Pues amigos y amigas Por el segundo punto Y vamos por el último punto Que sería lo que es La actualización de Keira Pues amigos y amigas Ya estamos de vuelta Disculpenme el pequeño cortecito Como les iba diciendo Tuve que cambiarme La cuenta de Jenny Para que entiendan mejor Por el asunto De la actualización De las habilidades De ascensión De Keira Bueno pues amigos y amigas Ustedes pueden ver aquí Keira Ya saben muchos Que es una de las heroínas Oficiales del juego Originales De las Que estuvo siempre En el juego ¿Por qué? Porque incluso la pueden sacar De campaña Si Cualquier héroe que ustedes Pueden sacar de campaña Significa que es Héroe original del juego Es de los viejos Confiables Por así decir Entonces pues Keira amigos y amigas Es una tiradora Como ustedes ya saben Aquí ustedes pueden observar Sus estadísticas al máximo Esta es una Keira al máximo Es una Keira a tope de Power No hay nada que hacer Ni con aspectos Miren No hay nada que hacer Con los objetos No hay nada que hacer Con los glifos No hay nada que hacer Con los regalos de elementos No hay nada que hacer Con artefactos Ni tampoco con ascensión Ya está a tope Bueno solamente con su gama De tirador Es que le falta Así que todavía no está a tope Le faltan cuatro niveles A su gamita de tirador Nada más Pero podremos decir Que ya casi está a tope Si ya casi Le falta muy pero muy poquito Pero lo que es su gama Principal Eso si ya está a tope No hay nada que hacer Bueno así que es una Keira Casi a tope Si solamente con cuatro Modificaciones más Que le falta y nada más Pero bueno Ya se pueden dar Una buena idea Con esto Algo que quiero mencionar Pues amigas y amigas Con la actualización De la ascensión Ahora va a tener Habilidad de ascensión Le dieron amor A Keira Cosa que les viene Muy bien A los que son Keira lovers Los que son Los amantes de Keira Los que utilizan El equipo Keira Muy buena Muy buena su actualización En la ascensión De verdad me llamó Mucho la atención Que ahora Keira Va a poder revivir Y se transformará En una no muerto Así es Lo escuchaste muy bien Transformará En no muerto No se volverá No muerto Desde ya No Keira seguirá Siendo tirador Cosa que no tiene sentido Porque se transforma En no muerto Si ya está muerta Pero bueno La lógica de Nexter Siempre juega así Aquí Bueno Que le vamos a hacer Nexter y su lógica Será ahora pues No muerta Después de utilizar Su habilidad de ascensión Que ustedes en este momento En pantalla van a verlo En el cual pues dice Que ella revivirá Con el 15% De su salud Y eso permitirá Que ella se transforme Automáticamente En no muerta Así ella puede Recibir las bonificaciones De los no muertos Que puede proporcionar Corvus y Moe Así que Esa habilidad de ascensión Que le dan De revivir Puede servir Aún que no esté En un equipo De no muertos Por supuesto Porque si le damos Una segunda oportunidad De Keira De revivir Como es el caso Del equipo de Jenny Por ejemplo Ella no utiliza Astaroth Así que ella Si muere En combate Ya muere O al menos Así era Hasta ahora Antes que le aplicara La habilidad de ascensión Pero ahora Como ella tendrá La ascensión Pues ya tranquilamente Podrá tener Otra oportunidad De seguir haciendo Aunque bueno No es mucho Si es que se enfrenta A un Corvus Que su directa contra Le volverá a matar Tranquila Fácilmente Así que bueno Al menos ayudará Algo el que reviva Aunque sean otros Modos de juegos Como por ejemplo En PvE Si es que te matan Si es que te matan A Keira En PvE Ella revivirá Y te ayudará Para seguir Haciendo Así que podremos Decir que ahora De ahora en adelante Con la ascensión Keira tendrá Dos vidas Si Keira tendrá Dos vidas Eso es Cuando has visto Un héroe Que por sí solito Tenga dos vidas Solamente Aparte de Astaroth Si Bueno Gufus también Aparte de Astaroth Gufus que eran Los únicos Que revivían En el juego Por sus habilidades Si Otra cosa es que Astaroth reviva Otro Pero yo digo Como habilidad Base del héroe Que reviva Solamente Astaroth Y Gufus Pero ahora Keira ya tendrá También gracias A su ascensión Pero para que esto Pues sea posible Ella tiene que tener Ya su gama de ascensión En nivel 2 Así que bueno Pero bueno Keira de verdad Que es algo muy bueno En combate Demasiado bueno Está demasiado grato Que un héroe reviva Porque le da Una oportunidad De seguir haciendo daño Sean PVE O PVP Si Es muy bueno Es muy bueno Muy bueno De verdad Que se lo hicieron Mucho con La resurrección De Keira Le va a ayudar Muchísimo Ya Bueno Algo que creo Que tengan en cuenta Es que No se me confundan Keira va a revivir Igual que Astaroth Lo mismo Lo que quiere decir Que ella si puede ser Bloqueada Su resurrección Pueden interrumpirla Mientras revive Si Lo que no puede hacer Mientras revive Que por ahí Alguien estaba confundido Que no me acuerdo Que si era Dixie Dixie No es que Keira Ahora No le podrá interrumpir Reviviendo No Porque si fuera así No hubiesen puesto Que será la resurrección Igual que Astaroth Así que A ella si la puede interrumpir Cuando revive Quien es Celeste Celeste le puede interrumpir Con su llama Maldita Porque ella recibe Curación Y le bloquea Y con eso se muere O sea Es que así es El sistema Siempre ha sido Así el sistema Amigos y amigas Aquí mismo Te lo voy a demostrar Siempre me gusta Tener un respaldo Demostrativo De lo que estoy hablando Para que uno Entienda Como dice el sabio Una imagen Vale más que mil palabras Así que bueno Voy a poner a Mbari Junto con Kark Para que te des la idea Si o no Voy a poner a Astaroth Con Keira Mejor Para que entiendas mejor Keira con Astaroth Que mejor que el mismo sistema Keira con Astaroth Ya Listo Te voy a poner a ellos dos Y mira lo que va a suceder Con Celeste Voy a poner Ahora si tengo que tratar De proteger a Celeste Para que nos maten Celeste Nebulosa Voy a poner también A Marta Puro jurador Para que no se me muera La Celeste Y en el frente Voy a poner a Ambar Y ya Listo Voy a poner a Ambar No se va a de morir El Astaroth antes No No Creo que Keira se puede morir Pero a quien la mate Corvus voy a poner mejor Para que le pueda matar a Keira Para que tú veas el asunto Lo que no sé Es que esa Celeste Se va a cargar Bueno Vamos a intentarlo No perdemos nada Intentando A ver Déjenme ver O alguien que ataque atrás Tal vez un Hu O tal vez una Iris O tal vez Este Corvus es más seguro ¿Dónde está Corvus? Por cierto Corvus Corvus ¿Dónde estás? Aquí está Corvus Ya El sistema va a ser el mismo Ya va a revivir igual Entonces bueno Vamos a hacer que se cargue la Celeste Para que ella pueda poner la Llama Keira se va a morir Por el Corvus Una vez que ya ponga su altar Ahí ya lo puso Y verás que se va a morir Aquí voy a activar la armadura Para que no haga mucho daño Y ya se murió Aquí voy a revivir Porque la Llama estaba bastante débil ¿Sí? Incluso mi silencio Ay es que me olvidé Que el silencio jode bastante Voy a poner a Sebas En lugar de De Nebulosa Sebas Porque si no No voy a poder Hacer telegéns Esto aplica siempre En combate Contra Equipos Que por lo particular Son de tipo físico ¿Sí? Por lo particular Son de tipo físico Más que mágico Ya Corvus Y Celeste ¿No? Celeste 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 Así que el sistema Va a ser igual Al amigo que te tenía la duda Lo mismo Ella se va a morir Si es que la Llama maldita Tiene la suficiente potencia Para bloquear su sanación ¿No? Que la sanación No 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 funcionó en esta ocasión Por lo que ya estaba bastante Lastimadita Por así decirlo La Llama Y por eso no pudo revivir Por eso pudo revivir Que digo Entonces bueno Aquí vamos a verlo Ahora si Vamos a activar la armadura Listo Aquí hay que ser precisos Aquí si ya Lo que ya ve iba a que era Le voy a poner la Llama atrás Ahora Y mira Se murió Porque ella recibe sanación Es el mismo sistema Y te diste cuenta Que ella recibió 90k de vida ¿Sí? Ojo con la cantidad De puntos De resurrección Que recibió ¿No? Ella recibió 90k de puntos De salud ¿Sí? 90k 90.000 Entonces Eso es lo que puede hacer Resucitar Astaroth ¿Sí? 90.000 puntos Entonces la Llama de Celeste Cuando está al máximo Puede bloquear Esos 90.000 puntos Y impedir Que ella pueda resucitar Miren Aquí Te vuelvo a repetir Está en cámara lenta Aquí ya le pongo La Llama Y con eso Ya la Keira No revive Porque la Llama Maldita de Celeste Bloquea la sanación Entonces cuando ya Recibe salud Y si es que Le bloquea La salud máxima Que pueda alcanzar La resurrección Ella revive Perdón Ella se muere Ella se muere Se murió Y ya no puede resucitar Ojo que fue 90k de puntos De salud Entonces Hagamos la misma similitud Pero Ahora con La Con las estadísticas Bases O sea Te aplico Hasta estadística Aquí ¿Sí? Para que sea más preciso El asunto Ella dice Que revive Con el 15% De su salud Vamos otra vez A la calculadora La vieja confiable Calculadora A ver 15% Multiplicamos Entonces La salud actual Que ya tiene Que está casi a tope Solamente le faltan 4 puntitos De bonificación 499602 ¿Ya? Esto multiplicamos Por 0.15 Que equivale Al 15% 0.15 Entonces Ella revivirá Con 74.9 Sí 74.9 Punto 74.940 Punto De vida Mucho menos Que los 90.000 Que le dio A Staroth Así que Es más seguro Todavía que Celeste Le bloquee la sanación Por sí sola Así que pues Es complicado El asunto Celeste Si podrá Volver a interrumpir Su resurrección Si es que se alinean Los astros Y sucede En combate Porque mira Aquí una celeste Que la celeste De Jenny Mismo La llama Maldita Puede bloquear Un total De 113.000 Sí 113.000 851 Puntos De Salud Si es que Ella lo pone Al instante Que quiera Vavivir Así que si es que Se alinean los astros Y en combate Celeste Pone la llama Una celeste a tope Bien subida Porque esta celeste Está casi a tope Solamente le falta El aspecto de penetración En magia Y la grama De los magos Todavía le falta Subir más A la celestita Entonces Va a bloquear Más seguro Todavía Lo que es Su resurrección Porque aquí Son 130 113.000 Puntos Versus 74.000 Que va a recibir Queira Así que si puede Bloquear La resurrección De Queira Si la va a poder Así Y Mowrigan Pues ya no hay Mucho de que hablar Porque ya de por si Mowrigan No deja Revivir A cualquiera Que lo intente Con su habilidad De negromancia Así que No se salva Tampoco Queira Esa es la parte Negativa Es que si Va a los Antigres Como celeste Como Mowrigan Si van a joderle A Queira En esa parte Ya Y la ascensión Pues la otra habilidad Que es la de Activar más la furia Y que así pueda Acelerar más La del daño Pues no es mucho misterio Simplemente que ya Después de lanzar El remolino de cuchillas Como lo repito Al volver Ella recibirá La bonificación De alma enfurecida Pero en lugar De 5 segundos Serán solamente 2 segundos Y además Ella no tendrá Que activar la animación Para que se active Esta bonificación Sino que automáticamente Ella lo recibirá Si eso también lo leí En la misma publicación Está Ella no tendrá Que hacer la animación De que De que ella se levanta Y levanta las manos Y activa su furia No Ella no tendrá Que hacer eso Al menos con el remolino Entonces Lo que si me pareció Interesante Es que las duraciones Se apilan Es decir Que si ella tiene Por ejemplo 3 segundos De alma enfurecida Y justamente Ya lanzó El remolino Y está volviendo Los 2 segundos De bonificación Por la ascensión Se aplican Entonces en lugar De tener los 3 segundos Que tenía de base Ahora tendrá 5 Ya Esto lo volveré a explicar De manera Pues más clara Cuando ya salga La Cuando ya salgan Las habilidades Que supongo yo Que debe ser esta noche Entonces lo veremos En directo Bueno Eso es todo Pues amigos y amigas Por la asustación De Keira Algo que también Me estoy olvidando De mencionar Es que ahora Como va a ser Sinergia con Corbus Y Moe Vigan Será mucho más Fuerte Mucho más fuerte ¿Por qué? Porque ahora Moe Vigan Le podrá dar Lo que es La armadura de huesos La armadura ósea Esto Cuando Keira reiva Si es que le salían Los astros Y se lo da En el mismo momento Hará que Keira Tenga más armadura Y más resistencia mágica Que ya de por sí De base Keira Tiene bastante armadura Por ser una tiradora De Una tiradora ¿No? Tiene bastante armadura Mira tiene 31k Entonces si Moe Vigan Le da bonificación De armadura Puede alcanzarlo Tranquilamente Los 45k O hasta 50k De armadura Cosa que Un Kark No le podrá hacer daño Ni tampoco Otra Keira Ni tampoco Un Dante ¿Si? Osea Keira Tiene bastante armadura De base Que de momento Esta armadura No es suficiente Para reducir el daño De Dante No, no es suficiente Pero si ella se convierte En un muerto Y Moe Vigan Le da la armadura Osea La armadura de huesos Tranquilamente Puede alcanzar Más puntos Que la penetración De armadura de Dante Y así puede aguantar Las lanzas de Dante Ojo Solamente Si Moe Vigan Le da la armadura Osea Y mientras dure El efecto No, no será permanente Porque la armadura Osea Tiene un tiempo Límite Creo que son 8 segundos Así que Ya Keira Podrá aguantar Lo que son los Dante Podrá aguantar También En lo que es Resistencia mágica No creo que es suficiente La armadura osea Para ya resistir A los gallos De Lars A los Cohetes de Orión A los A lo que si Podría estar aguantando Es tal vez A los A Helios Si A Helios Para el único mago Que te podría estar ayudando La armadura osea Para que quiera aguante Es a Helios Por ejemplo Porque de ahí dudo Que la armadura osea Le dé la modificación Suficiente Para que ella pueda Resistir a un mago Que tiene mucha penetración De magia Como Lars O Christ Como Lars O perdón A Christ Si le podría estar aguantando Si, si le podría estar aguantando También a Christ Sin ningún problema Pero a Lars De Orión No, no va a poder hacerlo Porque ella tiene por si Muy poquita La resistencia mágica Así que no No va a lograr Ni con la armadura osea A esos magos en particular Porque de ahí Daño real No le va a ayudar Eso si A daño real Si le puede hacer bastante Como Heide Y iris Así que ella no se puede proteger De ese tipo de daño Con la armadura osea Recuerden que la armadura osea De Movegan Solamente sube lo que es Armadura y resistencia mágica Que sirven para Daño físico Y daño mágico No para daño real No se me confunda De igual manera Pues también le cura Si Entonces también le va a curar Con la armadura Entonces le va a brindar Mucho más Mucho más Tiempo en combate Para que Keira pueda ayudarte más Si es que está en equipo No muertos Además también Cuando Keira revive Si es que logra hacerlo Movegan Si es que no hay ningún esqueletito En el campo de batalla Automáticamente Apenas revive Keira Ella le va a dar Lo que es la habilidad De luz lunar ¿Por qué? Porque esto dice Que puede curar Siempre y cuando La salud del aliado No muerto Si No solamente el de ella De cualquier aliado De sus calaveritas De Corvus De Phobos Y en este caso De Keira Está por debajo Del 20% Cosa que si es así Porque Keira revive Con el 15% Nada más Entonces lo que quiere decir Que si está con Movegan Automáticamente Ella cuando Reviva Le va a dar la luz Si Le va a dar estabilidad Y esto le va a curar Dándole mayor ventaja Para que pueda recuperar Vida rápido Y le aplique la armadura ósea Y pueda aguantar Más en combate Así que en efecto Amigos y amigas La sinergia de Corvus Movegan Keira Phobos Ahora será más potente Y más poderosa Más poderosa Y más peligrosa Así es Amigos y amigas Habrá que utilizar De preferencia Si es que van a utilizar A enfrentarse Un equipo no muertos Utilicen a Moguigan Para que la Keira Enemiga Si es que están con Keira El equipo no muertos No pueda revivir No pueda revivir Porque si revive Créeme que Keira Le va a desfastillar Muchísimo Ya que Moguigan Le va a curar Le va a dar la armadura ósea Eso y también Corvus No nos olvidemos de Corvus También Corvus Corvus ¿Dónde está Corvus? Corvus también le va a incrementar Lo que es su daño ¿Sí? ¿Dónde está? Corvus Corvus ¿Dónde está? Aquí está Corvus Con lo que es la unidad De los condenados Que incrementa el daño físico Y daño mágico De los aliados no muertos Durante 10 segundos Es bastantísimo tiempo Entonces si Keira también recibe Encima esta bonificación de daño Y encima La bonificación de armadura De Moguigan No me jodan Está completa la Keira Osea Recibe incremento de daño Y encima incremento De defensa Osea Corvus le da Un impulso A su espada Y Moguigan Le da un impulso A su escudo Osea No pues amigos Ahora el equipo de Keira De no muertos Con Keira Será más peligroso Que antes No les digo invencibles Porque si hay maneras De vencerlo De manera pues fácil Una de ellas Utilizando anti-res Utilizando a Moguigan O jugando con Celeste En manual E impidiendo que Que Keira reviva Si Utilizando la manual Tal cual como ya se los enseñe En la pequeña En el pequeño ejemplo Pero si Si chicos y chicas Ahora Keira Será mucho más peligrosa Es un anillo Al dedo Para Jenny Porque ella se Toda la vida Fue equipo Keira Y ahora con este plus De Ascensio Uff Ya la quiero ver en acción Ya la vamos a ver en acción Mejor Bueno Eso es todo pues Amigos y amigas Por las sinergias De Corvus Moguigan y Keira Será mucho más poderosa Como les digo Apenas Keira reviva Automáticamente Moguigan le dará La luz lunar Si es que no hay Un esqueleto Un esqueletito más Lastimado que Keira Entonces si Se volverá más peligrosa Y más eficiente El combo de no muertos Con Keira Pero no se me olviden Que Keira no es no muerto Ni será no muerto Tampoco Hasta que Reviva Tiene que revivir Para ser no muerto Si no revive No es no muerto No se confunda Bueno eso es todo Pues amigos y amigas Por este video de opinión Espero que les haya agradado Y discúlpenme Que no me vean En la pantalla Honestamente No tengo Tengo un pequeño fallo Con la cámara Ya lo voy a ver Si lo tenía Pero no Si la tenía prendida Pero veo que no se ha guardado La grabación de la cámara Pero bueno no pasa nada Entonces pues Tenga mucho cuidado Pues amigos y amigas Con todas estas situaciones Los artefactos nuevos Es algo importante Y necesario Es muy bueno amigos Es más beneficioso Que perjudicial Es bueno para los avanzados Y malo pues Entre comillas Malo para los pequeños Pero no se preocupen Que no toda la vida Van a ser pequeños Los nuevos artefactos Como les vuelvo repito Más bien Les ayudarán A conseguir más rápido Los que son Los artefactos azules Los violetas Los doraditos No sé Así que Hay algo bueno En lo malo O sea Hay una luz Al final del túnel Por así decirlo Hay un arco iris En la lluvia Así que No es algo definitivo Lo de la mascota Vex Pues ya lo vieron Es una mascota física Que honestamente Es un error Haberle dado daño físico Ya van a ver Como se van a alocar Los héroes de evasión Que tengan acá ahí Se van a alocar El doble Y si es que tienen Alguien que proteja De la maldición Como por ejemplo Celeste nebulosa La cancela Y ya está Eso es todo Así que Mucho cuidado Y finalmente También lo que tenemos Es Lo de Kiro Y eso es todo La opinión Va a ser bastante potente De ahora Eso es todo Amigos y amigas Por favor En la caja de comentarios Cuéntame Qué tal te parecen Nuestras actualizaciones Cuál te parece que es buena Cuál te parece que es mala Qué piensas acerca De los artefactos nuevos Acerca de Vex Y acerca de la actualización De Kiro También quiero leer En la caja de comentarios Nos vemos Hasta un próximo video Lady Jenny Fuera Chau chau Chau